Si ha llegado hasta este vídeo es porque tienes un PC con Windows 10 y te preguntas si hay alguna manera de activar el secundero en el reloj de la barra de tareas. Pues te doy la bienvenida a Tutowin10. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes ver los segundos en el reloj de Windows 10. ¡Vamos al lío! Bien, lo primero que tendremos que hacer para poner el secundero en el reloj de la barra de tareas de Windows 10 es entrar en el registro de Windows. Para ello lo que tendremos que hacer es llevar el curso de ratón aquí justo abajo a la izquierda donde está el botón de inicio. Hacemos clic con el botón derecho de ratón y vamos a entrar en ejecutar. Una vez dentro de ejecutar vamos a escribir el siguiente comando, REGEDIT. No te preocupes si no alcanzas a leer lo que estoy escribiendo que te recuerdo que en la descripción y en el primer comentario fijado te voy a dejar un enlace directo hacia un artículo que voy a escribir en mi página web donde pongo todos los pasos que vas a ver a lo largo del vídeo con fotos explicativas y todos los comandos que voy a poner. Bien, pues escribimos REGEDIT, le damos a aceptar y esto nos va a llevar directamente al editor del registro donde vamos a ver una pantalla como esta. ¿Vale? Bien, pues una vez que estemos dentro de lo que sería el editor del registro lo que vamos a hacer es acudir hacia una carpeta en particular que es donde vamos a tener que añadir un nuevo valor que nos permita activar el secundero en el reloj de Windows 10. La carpeta en cuestión es esta, la que estáis viendo en pantalla. Nuevamente, no te preocupes que te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar el enlace directo hacia mi página web con la carpeta para que puedas coger y copiarla o ir paso a paso hacia lo que es la ruta que pone aquí. Vamos a hacerlo. Mira, para empezar, lo primero que tendremos que hacer es entrar en la carpeta HKCurrentUser. Como veis, ya estamos dentro. Ahora dentro de esta carpeta iremos a Software. Así que nada, desplegamos HKCurrentUser y entramos en Software. Dentro de Software iremos a Microsoft. Buscamos en la M y vamos a Microsoft. Y lo desplegamos dentro de Microsoft Windows y luego CurrentVersion. Así que nada, buscamos en Windows. Lo desplegamos y después desplegamos CurrentVersion. Dentro de CurrentVersion entramos en Explorer. ¿Veis? Y dentro de Explorer entramos en Advanced hasta que veamos todos estos archivitos de aquí. Bien, pues ahora tendremos que buscar el archivo que se llama Show Second Insistent Clock, que significa mostrar los segundos en el reloj del sistema. Así que buscamos donde pone Show. Si vemos que no hay ningún valor que tenga este nombre, deberemos de crear uno. ¿Cómo se crea? Pues mira, muy fácil. Hacemos clic con el botón derecho del ratón, le damos a Nuevo y le damos a Valor de Word 32 bits. Y aquí, como podéis ver, ya hay un nuevo valor. Pues bien, tendremos que poner exactamente este nombre. Show Second Insistent Clock. No te preocupes que toda esta información te la dejaré en el artículo que he escrito y también en la descripción. Así que nada, le damos aquí a Copiar y en el nuevo valor, botón derecho, Cambiar Nombre y lo que vamos a hacer es poner este nuevo nombre. Show Second Insistent Clock. Pues ahora lo que vamos a hacer es activar el secundero. Pero, ¿cómo se hace? Pues mira, hacemos doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre Show System Clock y aquí podemos ver que en Información de Valor el valor es cero. Pues tendremos que borrar y poner uno. Esto lo que va a hacer es que se active este valor, que lo que va a activar son los segundos en el reloj del sistema. Así que le daremos a Aceptar. Bien, si os fijáis, aún aquí todavía no aparecen los segundos. No te preocupes, es normal. Este nuevo valor se va a cargar una vez que reiniciemos el sistema operativo. Por lo que tendremos que ir aquí al botón de Inicio, le daremos a Inicio Apagado y tendremos que darle a Reiniciar. Voy a cortar aquí el vídeo porque si no se va a cortar la pantalla y voy a enseñaros cómo se ve una vez que lo hemos reiniciado. Bien, pues ya hemos reiniciado el PC y tal y como podéis ver, aquí en la parte inferior derecha ya aparece el secundero corriendo en el reloj de la barra de tareas de Windows 10. Y bien, llegados a este punto, seguramente te preguntes, ¿vale? ¿Y cómo puedo ocultar de nuevo los segundos en el reloj de la barra de tareas de Windows 10? Pues mira, es muy sencillo. Nuevamente tendremos que entrar en el editor de registro de Windows. Llevamos el cursor de ratón aquí al botón de Inicio, clic con el botón derecho de ratón, le damos a Ejecutar. Ahora, nuevamente entraremos en Regedit, le damos a Aceptar y ya estaremos en el editor de registro. Pues ahora lo que tendremos que hacer es acudir a la carpeta donde creamos el valor que nos va a permitir enseñar los segundos. La carpeta en cuestión, la ruta era esta. Tendremos que ir a Software, dentro de Software, Microsoft, a ver, Microsoft, vale. Dentro de Microsoft, Current Version. Ah, no, dentro de Microsoft, Windows, perdona, que no lo había visto bien. Aquí, sí, Windows. Dentro de Windows, ahora sí, Current Version. Y ahora Explorer. Vamos a ver, en la E, Explorer. Y por último, Advanced, que estaría aquí. Bien, pues dentro de Advanced nos van a salir todos estos nombres y tendremos que buscar Show Second Insistent Clock. Este, aquí está, Show Second Insistent Clock, que si os acordáis es el valor que creamos para activar el secundero. Pues ahora simplemente podemos hacer dos cosas. O bien, en Información del Valor le damos a 0 y le damos a Aceptar. Y, importante, reiniciar el PC y una vez que se reinicie, pues ya no nos aparecerá el secundero. O, directamente, más fácil, hacemos clic con el botón derecho del ratón y lo eliminamos. La eliminación de determinados valores registro podría causar la inestabilidad del sistema. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vale, pero tener cuidado de borrar Show Second Insistent Clock, que es el valor que nosotros creamos. Y listo. De esta manera, una vez que cerremos aquí y le demos a Inicio, Inicio Apagado y Reiniciarmos, veremos cómo el secundero habrá desaparecido del reloj en la barra de tareas de Windows 10. Y esto ha sido todo. De esta manera, podremos activar los segundos en el reloj de Windows 10 y desactivarlo, si así nos parece. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo. Que le des a Me Gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse a Tutowin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba, a la izquierda, te dejaré un vídeo que lo mismo es de tu interés. Aquí abajo, a la izquierda, una lista de reproducción de tutoriales de Windows 10. Y aquí arriba, a la derecha, el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!